Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Noche Cero El otro día leímos las editoriales, ¿no? Hoy comenzamos con las noches Noche Cero Si es posible el poema, es posible la vida Noche Uno Estábamos embrujados Estábamos embrujados y nadie lo sabía Ella estuvo enamorada del cura de su pueblo hasta los 15 años Yo había estado con los reductores de cabezas en la selva venezolana Y había adquirido la magia de curar en las montañas mexicanas Noche Dos Recuerdo como si fuera hoy Cuando aquel indio anciano creyó haber descubierto en mi mirada Un ansia de curar Me dijo Con la boca apenas entreabierta En un idioma hasta entonces desconocido Tómese este hongo Y luego, si no lo desea Demasiado Tendrá el poder de curar Noche Tres A ella, por consejo del cura del pueblo La llevaron a una curandera para que tuviera la primera menstruación A mí, cuando niño Me lavaban todos los días la cabeza con vinagre Para matarme los piojos Noche Cuatro ¿Cuál es la relación entre la... Noche Cuatro En ella, su sexo de mujer quedó atrapado para siempre en dos mujeres Su madre y la curandera Noche Cinco Mi primera droga fue el vinagre A medida que se iban muriendo los piojos Crecían mis alucinaciones en presencia de vinagre Noche Seis Cuando ella me besaba por su pasado Yo me transformaba en el cuerpo de Cristo En la sangre del mundo Y siempre había mirando Y siempre había mirado No, mirando En la sangre del mundo Y siempre había mirando Como lo hacíamos otra mujer Mirando como lo hacíamos Si, a mí me gusta Cuando ella me besaba por su pasado Yo me transformaba en el cuerpo de Cristo En la sangre del mundo Y siempre había mirando Como lo hacíamos otra mujer Ah, bueno Facilísimo Si está entre comillas Entre comas Noche Siete Cuando yo la besaba por mi pasado Me la comía como si ella fuera un hongo luminoso de sabiduría y de luz Noche Ocho Cuando ella besaba mis genitales yo me enloquecía Cuando yo besaba sus genitales ella se enloquecía Cuando nos besábamos en la boca siempre sonreíamos Noche Nueve Cuando por fin me dormía entre sus piernas Ella cantaba con fortaleza el tango mano a mano Después me despertaba a los gritos para preguntarme en qué ciudad estábamos viviendo Yo me quedaba un tiempo entre dormido y pensativo Y luego la abrazaba y nos poníamos a llorar desesperadamente Noche Diez Al principio, por nada del mundo Ella quería masturbarse delante mío Después, junto a otras compañeras Fue delicioso y sencillo Yo en esas ocasiones contenía la respiración y no decía nada Hasta ahora que lo escribo Noche Once Ahí el tipo hace de una fantasía realidad total, ¿no? Nunca lo confesé, aunque lo escriba ahí Por aprecubes, lo hace en verdad, lo hace en realidad Un gran escritor Yo cuando la conocí a ella, dejé de masturbarme Me daba miedo no poner con ella y sus amigas Hoy lo pienso como una tontería de mi parte Ella me hubiera deseado igual y en definitiva a sus amigas no eran tantas Viste, degenerado Un degenerado es No sé cómo estudiar con él Un degenerado Noche Doce Así dicen los fallistas Al principio, ella tenía un poco de dinero y yo un poco de inteligencia Después los dos fuimos muy famosos Ella se volvió muy inteligente y yo para conseguir algo de dinero tuve que trabajar Bárbaro, viste A ver si aprende Noche 13 Parece una forma de desrealizar la realidad que queda como realizada Claro Bendizaba el Oscar, saluda Hola queridos amigos Me pasaron muy pocas cosas las que dice el libro Muy pocas cosas Detallecitos de la realidad Pero no, no sé Me acuerdo cuando yo volvía fuerte Me preguntaba si había sufrido mucho Escribiendo Y yo dije no, nada Ya sufrí escribiendo Me divertía como lo que me dice Sos un gran escritor Ella me preguntaba si era bebido el sentido o si yo lo había escrito Linda Gloria Fuerte Majete me decía Paráboles en majete Noche 13 Majetuda Ella dormía pensando que hacía bien dormir Cuando soñaba y se tocaba el coño Mientras soñaba se parecía a una inmensa vaca colorada Noche 14 Yo no dormía pensando que hacía mal dormir Noche 15 Al cuarto día de habernos encontrado Exactamente cuatro días después de haber hecho el amor por primera vez Ella me dijo que tenía miedo de morir Yo la quise consolar Diciéndole que dos personas que se amaban No podían morir Ella al borde de su primer orgasmo Con algunas lágrimas en los ojos insistió Pero algún día moriré Y yo le tuve que contestar que algún día sí Y ella desesperada Entre contorsiones increíbles Me dijo que me amaba Noche 16 Después de gozar al otro día Cuando se dio cuenta que yo en realidad era una persona desconocida Y sí hizo que le doliera todo el cuerpo y casi toda el alma Para olvidarse que había gozado conmigo Después, creo, el psicoanalista Le habló de un sentimiento de culpa inconsciente Yo le dije que se dejara de joder Noche 17 Habíamos bebido ¿Ve qué te parece? Noche 17 Habíamos bebido para festejar el triunfo socialista Que después no sería para tanto Y relativamente Entonces fue bien Y es cuando lo dice Cada uno recordó con su cuenta Por su cuenta su propio pasado Ella era libre en varias escenas Yo viví siempre encadenado Noche 18 Caminábamos por las calles todo el día sin parar Por las calles que más caminábamos Era por las calles de Madrid Y al mismo tiempo por las calles de Buenos Aires Cuando la gente nos preguntaba por dónde caminábamos Nosotros no sabíamos qué contestar Ella se ponía nerviosa y bailaba alrededor de la pregunta Yo ponía cara de amante latino Y le chupaba las tetas delante de todo el mundo Noche 19 Como éramos muy jóvenes Y un poco extranjeros Al principio no conseguíamos trabajo Una tarde haciendo el amor Le pregunté si tenía hambre Y ella no me contestó Había muerto Le saqué la pija del coño Me limpié la pija con la punta de la sábana La tapé con cierto pudor Y fui rápidamente a buscar Es cinematográfico ¿No? Sí, lo vemos, lo vemos Todo, todo La tapé con cierto pudor Y fui rápidamente a buscar un cuchillo a la cocina Busqué afanosamente Hasta que encontré la cuchilla de plata Grande Regalo de mi padre ¿Y cómo ponemos ahí en la imagen? Regalo del padre Cuando en el cajón saca el cuchillo Esto me lo regaló mi padre Ah, eso directamente De nuevo en la habitación Y con el cuchillo de plata Regalo de mi padre Le abrí el pecho en dos Y cogiendo su pequeño corazón entre mis manos Le dije que la amaba ¡Qué bonito! Parece todo realidad Y de repente ¡Pah! Noche 20 La primera vez que me la quise follar por el culo Me dijo que yo estaba loco La primera vez que le dije que me chupara la pija Me dijo que le daba asco La primera vez que la quise llevar al casino Me dijo que era una estúpida Me dijo que era una estúpida Yo hice de cuenta que no había pasado nada Y me conformé pensando que algún día Sería recompensada mi bondad Noche 21 Al tiempo, ella, practicando Consiguió hacer todas esas cosas conmigo Y también con otros hombres Noche 22 Una noche nos tocó dormir debajo de un puente Y para que no nos mataran Y nos dieran un poco de comida Ella se tragó el semen de un portiosero Mientras yo me lo follaba por el culo Después de esa Ella no tenía problemas de hacerlo conmigo Y cuando mi semen le empapaba el alma Éramos felices de estar todavía vivos Noche 23 Era la época en la que tenía semen Noche 23 La libertad y la muerte se parecen ¿Leo lo que está tachado o...? No, no, no está tachado Está subrayado No, no, aquí está tachado Aquí está subrayado Hay dos cosas diferentes, ¿ves? Es que se tuvo que utilizar para otra cosa Y ves, aquí también está tachado Bueno, yo leo todo Yo leo todo La libertad y la muerte se parecen Me gritaba al oído El odio y el amor me vienen siempre mezclados Resucitó y te mato Resucitó y te mato Resucitó y te mato Gritaba con vehemencia Y cuando más te amo Es cuando soy infiel Noche 24 El hombre es increíble Le respondía yo Aunque se pudra No se pudre Míranos a nosotros Dos piltrafas Dos restos al borde de la muerte Y sin embargo Felices Alegres Amantes de ciertos recatos Ciertas purezas Para el amor Noche 25 Cuando ella no quería saber nada de mi cuerpo Esos días Donde su propia soledad Le llamaba más la atención que mis piruetas Me hablaba en otro idioma Pintaba Escribía algún verso Me hablaba de los filósofos franceses Besaba a cualquier persona por la calle Noche 26 Yo casi nunca le decía nada Hasta que un día Los dos sentados a orillas del Guadalquivir Haciéndole una toma de karate A australiana Antes de partirla por la mitad Le hice prometer por Gardel y Manuel de Falla Que haría todo lo posible para curarse Noche 27 Le compré un piano Una guitarra Pinceles Lienzos Óleos Barro Varias máquinas de escribir Un telar Un horno Cuatro cortinas Seis vasos Un tenedor Dos cuchillos Una piedra brillante Para el cuello Tres bragas Siete libros de poesía Ella me preguntó ¿Qué carajo haría con todo eso? Y yo le dije directamente Que se lo metiera por el culo En el culo No, no puede ser esto ¿Cómo está escrito eso? Noche 28 Después de follar Después de follar El sol El sol El sol Aclarando mejor la frase sería Confieso estar en contra de todo lo que me pasa El mundo me pasa El mundo me pasa El mundo me gusta La vida en general me resulta vibrante Y para demostrarlo Riego todos los días mis plantas Como si me interesara que crecieran Pan y libertad para todo el mundo Eso es lo que amo Pero también amo un poco de agua Y las cadenas del amor y poesía Para todo el mundo Entonces pan y libertad Y un poquito de vino Y herbas Y soltura Y cultura para todo el mundo También para los ricos Y la música Porque hasta los pueblos primitivos Vivían al compás de alguna música Y un poco de sexo junto con el pan Y un poco de dinero con la libertad Para que la tristeza nunca llegue al fondo Y libertad y muerte y un poco de razón Algunos documentos y pan y libertad Y algún pedazo de carne Frescas verduras y pan Un poco de sexo y un gran amor Que nos encadene un tiempo a un lugar Y libertad y un poco de teatro Mira que interesante la definición de gran amor Que nos encadene un tiempo a un lugar Que termine con Con que son los nómades Y libertad y un poco de teatro ¿Cómo me gustaría ser ese hombre? A mí ¿Sabes cómo la tendría usted? No No se puede No se puede Y un poco ¿Le tocará a otro entonces? A otro le tocará, claro Y un poco de teatro Porque la libertad Porque la verdad en sí misma No tiene ningún valor Aunque proclame pan y libertad Y las máscaras son necesarias Para el amor Y un poco más de pan y frutas Y leche fresca Para darle también De comer Algo a los más pequeños Y juegos Y montañas Y mares Y también un poco de pan y amor Para compartir con más personas Que con Dios O mi madre Y también Un poco de libertad Noche 30 Ella Que hoy estaba terrible Antes de partir Me lo dijo claramente Después que se maten millones Para conseguir pan y libertad Dará comienzo El proceso revolucionario De los terráqueos Un Dios anida en el corazón del hombre Concluyó ella con solvencia Y un Dios No genera deseos Sino obligaciones Noche 31 Hoy dejaré todo sueño Para poder soñar Dejaré toda ilusión de futuro Para tener futuro Pero recién llegó España Empezó el libro Ya, el tipo no tenía nada que hacer Y quería ser Del 76 al 97 Del 76 al 97 21 años 21 años, ¿no? De escritura Bueno, y otras publicaciones al lado Sí, y así otras cositas Noche 31 Hoy dejaré todo sueño Para poder soñar Dejaré toda ilusión de futuro Para tener futuro Lejanas tierras desconocidas Penetraré en vuestras entrañas Silenciosamente Solo se escuchará el rumor del verso Solo el sencillo dolor de la mentira La sencilla caída De todo objeto Noche 32 Eso es muy teórico, ¿no? Sí Volvimos a beber Para festejar nuevamente El triunfo socialista En nuestra nueva patria Mientras ella borracha Recordó por su cuenta Todo el pasado Y se liberaba plenamente Yo escribí este poema Escribir Hasta romperme las manos Escribiendo Ese es el deseo Del hombre Solo amo su futuro Sus explosiones Me debo a mí Y también me debo A todo el universo Me veo cantando las miradas Hasta quedar sin voz Me veo Mirando las estrellas Hasta que mis ojos Queden sin luz Abro la boca Y miro como el mundo Se parte en mil pedazos Áspera roca Estoy empecinado En creer Que todo cambiará Tan preciso ¿Y cómo lo escribió ella? Borracho ¿Tú crees? Ahí sí De fiesta Estaba la fiesta Festejando Volvimos a beber Mientras ella hacía No sé qué cosa Yo escribí Dailantomas Era especialista en eso Sí Siempre estaba Era bastante borracho Dailantomas Pero nunca se nota En el poema de él Nunca se nota Cuando está sobrio Y cuando está borracho Nunca Cuando él escribía Borracho Y a la mañana se levantaba Y seguía con el poema Y ahí estaba sobrio Dale Un día Estío le dio El dedo adentro Una botella de whisky Y no lo podía sacar Y fue a la conferencia Con la botella de whisky Yo soy Una niña Al lado de estos La señorita Me llamaban La señorita Eso está en él Me llamaban La señorita Porque yo decía Muchas malas palabras Concha tu madre Joder puta Y entonces Los muchachos del barrio Por esas cosas Se mataban A cuchilladas En cambio Para soportar Que eso fuera así Me llamaban La señorita La señorita Hay que permitirle Todo Noche 33 A la mañana siguiente Y eso que entre los dos Ni llegamos a los 100 años Ella me dijo Aquí estamos Desnudos Oh vejez Sin perdida Cada milímetro de piel Ha sido trabajada Cada amor Cada delirio Fue vivido como propio Y yo tranquilamente Le contesté Después vendrá También La oscuridad Y besaré Esos labios De sombra Noche 34 A la mañana siguiente Me dijo Solemne Europa está Preocupada Por lo que ya pasó Como yo la miré Sin entender Insistió a su manera No te das cuenta El mercado común Tiene como matriz Los Estados Unidos De América del Norte Así que mejor Vayamos Vayamos pensando Qué parte de Europa España tal vez Haga de Latinoamérica Haga de Latinoamérica Después ya no me dijo Más nada Hasta el día siguiente Qué cosa Justo Claro Cuando empezaba El asunto De Europa Antes de la Unión Pero viste No se le da pelota Escriben para el futuro Son los historiadores Y acá en este caso Se ve Esto pasó hace unos 30 años Más o menos Y ahora Se ve que Noche 35 A la noche Mientras follábamos Ella entonó Un canto gregoriano Y cuando nos corríamos Yo le dije Amén Y ella entonces Me miró con sostenida Sonrisa erótica Y me dijo Ahora por el culo Contesté rápidamente No saber si podría Ella sostuvo su mirada Y yo No voy a contarles Lo que pasó Pero después Casi muertos Uno al lado del otro Ella con un hilo de voz Llegó a decir Ahora sí Ahora Eres mi amo Noche 36 Después de un intenso silencio Con cierta ternura Con cierta ternura Noche 37 Sin querer garchar Con cierta ternura Quiere decir Sin querer garchar No es posible Querer garchar siempre Que a veces Hay que tener ternura Sabiendo que termina ahí Que la ternura No que la ternura Porque si no es el cameo Te hago la ternura Para Para chuparte el coño No Te hago la ternura Porque te hago la ternura Dale Qué raro Dice ese tipo Santiago Al final Parece tan moderno Santiago Noche 37 Cuando se nos ocurría Cantar a los dos juntos En el mismo momento Éramos como los ángeles El miedo Nos mataba Antes de nacer Noche 38 Ella a veces entendía Y a veces no entendía nada Entonces yo le recitaba Otro poema Ella Que ya aprendió a fumar Me atosiga de humo De frescura Oriental Y con tanto color El mundo son sus ojos Y yo la abrazo con fuerza Con virilidad Y entre los dos Rompemos el poema Noche 39 Encuentro en mi destino Lo que ya Otros hombres Encontraron en su destino Grandes pasadizos Negruras y soles atómicos ¿Y qué más? Es la diferencia Entre una escritoria Y una melancolía Porque Cuando el tipo Dice Encuentro en mi vida Grandes pasadizos Nocturnos Se vuelve loco Cambio con el tipo Dice Encuentro en mi vida Lo que ya Otros hombres Encontraron en su vida Ya había leído 200.000 libros Dale Entonces no tenía Necesidad Porque ese melancólico No era que Le había pasado a él Lo que le pasaba Sino que lo que le pasaba a él Había pasado Dale Interesante Si interesante Pero por qué Entonces ahí No es melancólico Porque Si le sacás Si le sacás Vivido por otro Es melancolía Dale 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 Encuentro en mi destino Lo que ya otros hombres Encontraron en su destino Olvídate Encuentro en mi destino Grandes pasadizos Grandes pasadizos Negruras y soles atómicos ¿Y qué más? Me preguntó ella Con voz pálida Y confusa Primero casi la mato La insulté Y le dije Que no la aguantaba más Y en ese momento Se tiró encima mío Y comenzó a besarme El cuello De una manera rara Me hacía Unas cosquillas espantosas Deja Le dije Y además ¿Qué carajo te pasa Con lo que yo encuentro En mi destino? Ella ahora Francamente Llorando A lágrima partida Y a los gritos Me dijo ¿Por qué yo no estoy En tu destino? ¿Por qué yo no estoy En tu destino? Precisamente yo Tu pequeña La abracé tiernamente Y le dije Que mis palabras No eran lo que yo quería Sino sencillamente Lo que yo veía Y ella Se desmayó Noche cuarenta Hoy Lo que habría de ser dicho Fue un silencio Algo así como Un compás caído Algo que debería ser Es otra cosa La música Por un capricho Del deseo El goce Tocó los bordes Del amor Algo propio Del silencio No un vacío Ni siquiera Un agujero Algo sin bordes La verdad Qué barbaridad Noche cuarenta y dos Voy hacia ti Flor encarnada En lo no realizado Parece hacerte imposible Toco tu rostro Con mis manos Se desvanece el alma Y todo ser Es una apertura Inconsolable Más que registro Rasgadura Sin armonía Noche cuarenta y tres Muy bien Tiremos Gracias Te equivocaste una sola vez Tu castellano va perfecto Quería Dite una Noche cuarenta y tres Bueno una tilde También te equivocaste Ah si No estás duro Si Tildan raro Los franceses Tildar es Que también Me tildó de puto Me tildó de Tildar también Es atribuir Le pasa cuando lee No cuando habla Porque quiero poner Una música Y me trabo O algo así Bueno pero ¿Por dónde la música? No lo que se diga Dale Noche cuarenta y tres Una noche más Que confieso Estar en contra de todo La realidad Se me presenta Como pudiendo Ser elegida Vivir en dos países Amar a dos culturas Intervenir en dos políticas Entregarme A cien mujeres O ser un triste Noche cuarenta y cuatro Como el amor El exilio ¿Viste? Fácil No es que abandonen Mi patria Ahora tengo dos patrias Chao La mierda Listo Vale Después Nos sentimos Siniestros Y contentos Despedazados Y felices Noche cuarenta y tres Noche cuarenta y cinco Y profundo mar Y estiércol Y racimos de uvas Maduras y negras A punto de estallar A punto de comerse Unas a otras Noche cuarenta y seis La claridad Con la cual Se me aparece El futuro Dos mil Una noche Vamos con la cuarenta y seis ¿Viste la cantidad De cosas que contó? Más trescientos Noventa y ocho De repuesto ¿Lástima cuarenta? ¿Qué? Más las de repuesto Más de repuesto Sí La claridad La tristeza Todo esto ¿Por qué yo estoy triste? Porque tengo Para otras dos mil De la noche Los cuadernos Que todavía Ni he conseguido Pasar a máquina Cruz el otro día Me dio una buena noticia Me dijo Ella se llevó Algunos cuadernos Los otros Están en mi estantería Son como trescientos Ella le dijo El diez por ciento Pasado tengo Y le digo El diez por ciento ¿De qué cantidad? De cincuenta Está bien Es decir Cinco cuadernos Cinco cuadernos Perdona Noche cuarenta y seis La claridad con la cual Se me aparece el futuro Habla claramente Que la noche es cruel Estoy muy nervioso Como si todo fuera A ocurrir nuevamente Como si amor y verdad Tocaran nuevamente A mi puerta Y me da miedo Que vengan acompañados Como antaño Por la muerte La miseria El exilio Noche cuarenta y siete Primero fue él Encontró su destino Fuera del diván En otro país Segundo fue ella Encontró su destino Fuera del diván En otra profesión Digo Algunos encontrarán Su destino En el psicoanálisis Serán los psicoanalistas Pero no Los mejores Psicoanalizados Me duermo en el encuentro Con deidades del horror Noche cuarenta y ocho Yo no Yo soy un triste Viejo boludo Pero el escritor Es importante Este escritor Para formarte En lo que sea Porque Noche cuarenta y ocho Con tanta fe Espero que me hagan Algún efecto Trescientos millones De bestias Encantiladas Caen al mar Hoy me gustaría Ser Todo el olor A mierda Del mundo Que las alcantarillas Se abran A mi paso Que las cloacas Comiencen a soñar El siglo XX Termina En este verso Noche cuarenta y nueve La soledad querida Es patrimonio de rufianes Me repetí La soledad querida Es patrimonio de rufianes Algo querida Que le queda bien A los comerciantes Y a las putas El poeta Después del primer verso Ya es otros Noche cincuenta Cacarea ¿No ves que cacarea La gallina que fuimos? Apriétale el pescuezo Que deje de llorar Soy la pequeña luz Que vuelve de la muerte El pequeño canto animal De las estrellas El pájaro maldito Que morirá cantando Mierda Eso Noche cincuenta y uno Gardel canta Ella me acaricia Gardel dice Que hizo suspirar A la francesita Ella avanza En sus caricias Hasta cerca del culo Yo tiemblo Gardel recibe Un beso mortal Ella Bebe naranjas heladas Y me dice En voz alta ¡Jetem! Arabom ¡Jetem! ¿Qué es eso de Arabom? Araben Ah, Arabom 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 Noche cincuenta y dos Querida mamá Eso que aprendí a tu lado Mucho de todo Para todos Es evidente Que la burguesía Siente un poco De asco Por esas formas Filosóficas Del intercambio Me quieren hacer Me quieren hacer uno de ellos Y a mí Me gusta más Ser uno de los nuestros Y seguiré haciendo volar Todos mis versos Mucho de todo Para todos Para que nadie pueda decir Que el poeta Ha olvidado Los principios de su clase Noche cincuenta y tres Atrás Que nadie toque El tesoro invisible Que se esconde En mis versos Atrás Maricas El amante De esa mujer Soy yo El absurdo Poeta melancólico Soy el que pule Este marfil Atrás Mercaderes Quitad Vuestras sucias manos Del verdadero cuerpo Del amor La poesía Este siglo El último baile Lo bailará conmigo Una sombra Tocada por un verso Una noche Bordada En una luz Noche cincuenta y cuatro Basta de fanfarronerías Venaza Acuario, 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 acuario Aguana, 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 aguario, aguario En la nevera hay, acuario Basta de fanfarronerías Menaza usted tampoco tiene mil páginas bien escritas ahora sí que te viene salida noche 55 decimos que no tenés mil páginas bien escritas adelante también este te asustaba para crecer era el cacique indio una noche se me apareció por los impuestos pero te has vuelto idiota me dijo el cacique ¿cómo se está preocupado por los impuestos? que los impuestos hay que pagarlos no te has preocupado por los impuestos noche 55 hoy no encuentro el amor hoy no encuentro el amor hoy no encuentro el amor gitano que me permita conocer España a fondo y claro después terminaré haciendo el amor con una madrileña y no me enteraré de nada noche 56 despacio esta mañana ella me dijo despacio por estos caminos nunca transitados se debe ir despacio dejando que el olvido se disuelva en el tiempo noche 57 ella siempre me inquieta camisa negra bragas blancas y un andar parsimonioso y sensual una carne blanca y un pelo ensortijado como si el coño le llegara desde las piernas hasta la cabeza a la noche me lo dijo siento que no tengo cuerpo noche 58 después algún tonto haciendo su camino me denunciará sin darse cuenta y tendré que comenzar todo de nuevo no diré gran cosa pero algo diré nuevos caminos otorgan nuevas libertades y eso cualquiera lo sabe noche 59 la verdad con el nuevo camino nuevos caminos otorgan nuevas libertades y nuevas obligaciones y nuevas obligaciones lo que pasa es que el tipo ahí no lo dice no lo dice no lo dice no lo dice la hora más adelante ¿así? digo yo noche 59 la pija una vez establecida deja de crecer no de pararse boludos noche 60 valores definitivos para el hombre suelen instalarse en un momento de descuido encuentro en el borde de la noche los sentidos que durante el día al sol me son imposibles de distinguir ella es más hermosa que un sol dentro de un corazón sus piernas son redondas y abiertas al viento como los cometas como los globos aquel azul y blanco encuentro entre tinieblas te partieron mi vida te partieron te hicieron mil pedazos te echaron a volar noche 61 busco y encuentro ¿qué me cuentas, Picasso? estas pequeñas frases quietas atiborradas de dolor palabras sin encajes áridos soles muertos eso es lo que encuentro noche 62 encuentro en los alitres oscuros de la nada la cruel servidumbre del sol cantando voces de dolor y de embargo por no saber ya nada del amor viste, eso es totalmente inconsciente total yo no tengo que pensar para entender noche 63 una vez más ya es hora que la paz llegue a mis versos me doy cuenta que estoy lejos de la poesía pura todavía necesito para escribir estar en contra o a favor de algo soy un desastre si sigo así nunca alcanzaré la luz noche 64 escucha, te queremos no lo consejo para escribir perdón dale noche 64 los pocos pasos que he dado hasta ahora cualquier niño de pecho también los hubiera dado es decir mis pasos fueron hasta ahora pasos para sobrevivir no se sabe aún qué sería de mí si deseara he volado poco he volado poco y quién sabe si algún día volaré más noche 65 hoy no siento que no vaya a poder solo siento que podré y eso es lo que me confunde no tengo letra ni música soy el veloz viento que nadie ve pasar si espero tranquilamente los grandes acontecimientos de la vida me encontrarán descansado noche 66 abiertos a los problemas de todo final nos encontramos con que todavía no tenemos casi nada hecho un gran baño de sexo solo fue eso un gran baño de psiquismo a toda orquesta hubo lo recuerdo hasta llantos de niños aullidos de mujeres desgarradas hombres muriéndose de angustia y a nadie se le ocurrió nunca preguntar cuánto costaba eso en definitiva yo tampoco sabía que era tanto cuando terminamos de procesar el sexo de la mente ya éramos viejos ya casi no teníamos tiempo para procesar el cuerpo del dinero la puntuación la muerte algo se quejaba en nosotros de imperfección algo no había sido nunca noche 67 ayer he tenido una noche memorable con la poesía he escrito nada menos que seis sonetos en una noche y eso que aquí llueve sin parar y hace algo de frío la piel se va decolorando y el espíritu se va adaptando a las obligaciones la aparición brusca de seis poemas me hace pensar que algo vive en mí y yo no me doy cuenta son poemas fraguados sobre los restos diurnos de los grandes festejos del quinto centenario hay voces en mis voces que no me pertenecen en absoluto como tú misma verás en los poemas cuatro años antes de festejar la matanza un indio se revuelve en mí pidiendo libertad y yo lo dejo noche 68 hoy podría decidir que está todo bien así como está habrá un tiempo que la vida se detendrá por cosas de la vida misma cuando todo se desplome en el vientre absurdo de la vejez beberemos las angustias pasadas y eso nos hará felices las angustias pasadas porque eran jóvenes ¿no? como son hijos ay, ay, ay siempre se las arreglan eso es un componedor un facilitador diría yo bueno en realidad me daban ese nombre cuando era joven pero yo no sabía que era esto ¿no? cómo el tipo hace engranar aspectos tan vive permanente en oxímoron para decirlo de alguna manera lo contradictorio no es contradictorio son dos cosas diferentes porque si lo vivís como una contradicción es una u otra en cambio si pensás que son dos cosas diferentes son posibles las racunas ¿eh? ahí pobrecito pobre hombre ah dale noche 69 el yo considera la curación como un nuevo peligro ya que no es él el que cura sino otro con mayúsculas por eso que es tan difícil que los pacientes recomienden pacientes muy difícil que a veces pasa pero es más difícil es más fácil que te vengan de otro lado los pacientes porque el paciente nunca reconoce bueno le preguntan los 10 años iguales hace 10 años y me dicen iguales siempre iguales ¿no? es por eso que un psicoanalista nunca debe esperar que el paciente tenga una gran convicción sobre el poder curativo del análisis se cura pero no se da cuenta ¿no? me dicen ¡ay! soy la misma de siempre yo siempre fui así yo siempre fui así dale noche 70 no es como sabe la frase ¿eh? decir análisis terminable para un psicoanalista es una mala traducción ya que se trata del análisis en cuanto finaliza para situarse en una especie de alcance infinito revelando lo que al fin de cuentas hay de irreductible para el hombre y la mujer en el complejo de castración desde entonces que no es deseo de ningún objeto sino deseo de esa carencia que deseo entonces que no es deseo de ningún objeto sino deseo de esa carencia que en el otro designa otro deseo noche 71 el síntoma es algo que va en el sentido del reconocimiento del deseo pero bajo forma de un disfraz de una forma cerrada inlegible si nadie posee la clave reconocimiento del deseo pues pero reconocimiento por nadie y deseo de reconocimiento pero reprimido excluido y luego en un sentido deseo de nada por eso la intervención del analista es mucho más que una simple lectura noche 72 cuando las verosimilitudes de una ciencia ahora la gente me teme porque le toco el burro pero antes me temía por la palabra por lo que decía porque lo que era capaz de combinar qué cosa yo creo que eso yo creo que eso es efecto de mi propio psicoanálisis que yo pudiera más combinaciones que mi contemporáneo pudiera más había un juego que hacíamos que una persona muy inteligente que era pensar lo que iba a ocurrir en el futuro a 100 años 200 años 300 años y me acuerdo que cuando llegamos al año 1000 ya no comas no lo soporto llegábamos a ver qué pasaba dentro de mil años y él ahí abandonaba el juego noche 71 noche 72 cuando las verosimilitudes de una ciencia alcanzan los límites de su propio devenir tenemos que tener en cuenta que ya nada la detendrá en su lujuria por alcanzar alguna filosofía que la sostenga en el poder conseguido noche 73 oh estos aluviones desesperados de devenir que no terminan de encontrar la sublime abstinencia de las horas abiertas al desparramo de la eterna lujuria por desprenderse de la vida en el artesano dolor de la nostalgia estoy encaramado en una terca esperanza de papel algo de dinero algo de escritura una vida toda hecha sobre algo de papel a ver una y media nos queda media ahorita noche 74 hoy siento que con mi máquina podría escribirle una carta a Dios espero poder entender todo lo que me toca entender en el sentido de poder llevar a todo el mundo la palabra que dice del sexo y de la muerte de las cosas más propias del alma algo espectacular para estos tiempos que corren un sexo es decir una palabra que contenga también el asunto de destruirnos algo del tiempo bordado en el sentido una buena disposición para las buenas costumbres de antiguos escritores es por eso que deberé contraer un compromiso que no pueda concebirse fuera del tiempo ya que como he aprendido no hay hombre sin un tiempo que le brinde algún ser noche 75 es una esperanza ciega la que me cobija es por eso que teniendo que decirlo digo menos que no teniendo que decirlo me digo cuando son muchos los que escuchan nadie escucha claros desiertos se abren majestuosamente para nada noche 76 con el tiempo festejaremos el día en que nos han quitado la libertad los festejos del 92 cuatro años antes de que ocurran me tienen turifato estar en España no es estar en el mejor lugar para festejar la conquista de América para un americano es como festejar el día que te mataron brindando con tus asesinos me tranquilizo pensando que esto mismo históricamente ocurre a menudo ¿acaso los españoles no festejamos el 2 de mayo brindando con los amigos franceses? me imagino que mañana veré las cosas con más claridad noche 77 lucuria del encarcelamiento hasta lo último se ama la cárcel cuando se está en ella y luego se ama la cárcel ya en libertad porque siempre hay en la cárcel alguien que nos recuerda noche 78 estamos encandilados de nada saber lo que nos pasa en España es lo mismo que vivir entre caníbales y pensar que nosotros los vamos a comer a ellos noche 79 publicar a toda costa a cualquier precio como si publicar fuera follar o comer que locura una palabra en el espacio entre las infinitas sabanas de la muerte y fue un poema de eso noche 80 ella transformaba algunas noches en noches anteriores algo que ya había pasado nos volvía a pasar no una crueldad así no más sino una crueldad que sólo se detenía en el horror esas noches nunca me siento bien tengo sensación de tripa y las piernas y los brazos más débiles que de costumbre esas noches bostezo más de la cuenta algo quiere huir de mí y se desgarra en resistencia a pesar de todas las buenas consideraciones que se hacen de mí yo todavía espero que ella se abalance sobre mí y lo destruya todo sin embargo espero algo positivo de ella y me parece maravilloso esperar algo positivo de ella que es todo odio envidia negada soledad noche 81 cuando ella tambaleante se apoyó en el pintén de la puerta yo le dije sin serganos mis versos amor mío mis versos rajarán la tierra harán un tajo profundo negro desolado un tajo invisible inexistente muerto cuando veas todo eso delante tuyo eso lo habrán hecho mis versos noche 82 ella se pasó toda la noche tratando de ver la diferencia que había entre morder y chupar al final no tuvimos tiempo para nada y ya no tuvimos que ir a trabajar noche 83 arrebatos pueriles muecas siniestras de la nada vengo desde lo no sabido del reino clarividente del no ser la muerte enamorada echa vacío para que nazca el ser vacío de vacíos mantiene para siempre sus vestiduras desgarradas oh bien amada hoy te mataré avanzará el futuro sobre nosotros una cantidad de luz inexistente iluminará nuestro no ser una ternura en medio exacto donde debiera haber sido luz romperá algún día todos los diques y será el final la máquina padece de debilidades humanas es una máquina a medias una imperfecta máquina sombría llena de amor y esperanzas sonoras muertes bailan a mi alrededor danza de felicidad y condolencias hoy no me hace bien saber que entre los días de la muerte hay uno que lleva mi nombre y apellido entre los días de la muerte hay uno que lleva mi nombre y mi apellido y hubiera preferido dejarlo para más adelante pero la vida es cruel noche 84 publicar a toda costa a cualquier precio como si publicar fuera follar o comer que locura si es posible el poema es posible la vida noche 85 en este viaje que algunos entre nosotros llamaron el viaje de la pobreza y que para mí fue el viaje de la sabiduría he aprendido cosas fundamentales no sólo para mi vida sino fundamentalmente para mi escritura esos días esas noches cuando dos mujeres riendo al unísono indicaban que se había firmado mi sentencia de muerte yo lo sabía esos días esas noches pasaba que un poema no se escribiría jamás noche 86 esta noche tengo como poeta en mi mirada un catalán que no me explota un vasco que no me mata un andaluz que no me huye un madrileño que no se aburre un árabe que no llora lo perdido un arayega que me ama un latinoamérico latinoamericano que no sufre un latinoamérico un latinoamericano que no sufre perdón noche 87 qué lindo es eso unir la poesía a la mujer y luchar por eso ella me dijo convencida de lo que decía y frente a mi silencio repitió con ganas unir la mujer a la poesía y por ahora inhibir todo otro tipo de lucha y aspiración yo tomándome la libertad de hablar en nombre de la poesía le contesté esto que ocurrirá entre nosotros tiene como cara lo que nunca fue lo que se determinará como existente es el agujero que quedó en nosotros de un primer encuentro que no fue sino plena carencia deformante una frase se ha transformado en otra frase un fantasma comienza su putrefacción acabará hablando tonterías o se hará real imposible goce noche ochenta y ocho sabe lo que hay que estudiar no sabe mamá me soy la cama vino no va no va no va amenaza no va es muy exigente la vida es más fácil chiqui 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 amenaza sí la vida es más fácil y amenaza la verdad noche ochenta y ocho cuando me quieren sano y joven no puedo o casi no puedo ves a ver siéntete a ver solo puedo con las mujeres que desean hacer el amor con un hombre maduro que tiene que cuidarse las comidas y que necesita dormir la sienta cada vez que me desean como fui un atleta me siento viejo e impotente cuando me desean tal cual estoy ahora un poco viejo me siento un atleta todo paso a ver a la contra noche ochenta y nueve lo importante no es tener la pija parecen confesiones pero son enseñanzas sí lo importante no es tener la pija que tenía los veinte años sino que lo importante es escuchar a una mujer gritando ¡qué pija! ¡qué pija! bueno, tan fuerte no como cuando tenía veinte años es con admiración ¡qué pija! ¡Hola! noche noventa si a mí me tendrían que dejar dar los cursos de sexualidad y biendad se le dicen cada barbaridad todo represivo todo represivo sabes, en el Pintando en Casa puse el cuadro que puso cruz de Ingeo Gris ¿no? el monumento al pene el pene normalmente publico en Pintando en Casa en el Facebook de Pintando en Casa publico todos los cuadros y los cuadros tienen muy buena recepción me gusta fabuloso hay como cincuenta me gusta o más corazoncitos y todo el monumento al pene ni nada como si no lo hubieran visto como si no lo hubieran visto yo no lo he visto yo no lo he visto nada bueno, pero ni siquiera nosotros la mujer puede aparecer de nuda en el cine el hombre no está prohibido a mí en televisión ya me echaron un vídeo que yo de nuda aparecía está prohibido porque satura la red ¿no? no, no porque el sexo masculino está prohibido ¿pero por qué el sexo masculino está prohibido? ¿qué? ¿por qué el sexo masculino está prohibido? ¿por qué? porque es malo, malo produce embarazo violenta a las mujeres hace que las mujeres se peleen y tengan celos no, sin pene deberíamos estar mucho mejor ¿y no es por el valor? por el valor que tiene el pene digo que también es como una cosa valor no tiene ningún más bien el pene es cobarde pero a ver ¿cómo? que está valorado sobrevalorado según quien abre el coño en mí llega hasta el cielo ¿entendido? pues según quien ¿para qué voy a valorar un pene si tengo uno? o sea también es egoísta ¿no? de los machos valorar el pene cuando ya tienen uno es la negación de las mujeres la valorización del pene es la negación de las mujeres porque yo lo que ambiciono es lo que no tengo no, 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 no me ambiciono es lo que tengo está bien más allá de la homosexualidad que ya algún día sabremos de qué se trata ¿no? a mí dicen que yo soy sectario y en parte tienen razón yo perteneco a la secta del coño es decir nunca he hecho el amor con un hombre mira que tengo 80 años que viví 4 revoluciones 3 guerras 2 destapes 3 destapes y nunca hice el amor con un hombre bueno en la infancia los juegos infantiles ¿no? eso es ser sectario ¿no? por eso dicen que soy de una secta ¿qué hombre? actual ¿no? tiene solo relaciones con mujeres hay una cosa narcisista en eso de que yo ame tanto a la mujer ¿no? porque ustedes van a dominar el mundo entonces yo me estoy como yo pienso vivir muchos años ¿no? tramos cierta amistad con ustedes para que me perdonen noche 90 hoy estoy esperando a una mujer de mi edad más o menos alta delgada y sumisa a los desórdenes de su cuerpo apenas la toco ya empieza a suspirar en voz alta con ella siempre soy potente y fuerte y ella siempre termina gritando ¡qué fuerte! pero ¡qué fuerte que eres! a veces me da un poco de miedo pienso que ella no parará de gritar hasta verme caer debilitado por los años y los contratiempos pero hoy la espero noche 91 es como el que no estaba en permanente psicoanálisis estaba ¿no? porque que siempre presenta el psicoanálisis ¿cómo? que siempre presenta el psicoanálisis sí, total además como él se pasa por la por la pulidora noche 91 es un ejemplo hay que seguirlo yo no sé si podré pero ustedes dale tengo que decirlo un tiempo tengo, debo decirlo un tiempo inagotable ya están las cosas hechas ahora hay que escribirlas para que sean otras cosas noche 92 ayer vino Tarzán a mi consulta se tumbó en el diván habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas y me dijo yo estar claro estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres ella lo único que tiene es ganas de tener algo poco a poco voy perdiendo ganas de estar con mujer todo con ella ser pesado y doloroso lleno de reclamos y con poco goce yo, para intervenir para tener mi participación en la página le pregunté ¿en la selva con la mona chita usted gozaba más? como si lo que yo hubiera dicho fuera una tontería siguió hablando en el mismo tono ella se parece a la muerte mi querido doctor a una mona muerta a nada no es que no tenga cerebro es que no tiene cuerpo noche 93 Tarzán me pidió la segunda entrevista y aquí estamos otra vez conversando él al llegar cacareó como una gallina no, porque es una de las cosas que se dice de las mujeres son unos imbéciles no tiene cerebro no piensa que todo cuerpo cuando le dieron que le falta a la mujer es el cuerpo no la inteligencia cuando encuentra su cuerpo su inteligencia no tiene límites dale él al llegar cacareó cacareó como una gallina después de poner huevo y se tumbó en el diván yo estar atado por cadenas de extorsiones y monos ella se mata ella se sufre ella poner caras yo estar hinchado las pelotas de tanto carnaval ella es envidiosa y mala aprovecha mi ingenuidad animal para pedirme lo que nadie le pudo pedir ni le podrá dar y encima quiere que después vaya a trabajar y que luego todavía la ame está loca como una mona loca doctor es evidente yo esta vez tratando de no contradecirlo grité aullé como si mi madre hubiera muerto en mis brazos él se quedó unos segundos atónito después con los brazos caídos al costado de su cuerpo y haciéndome con los ojos como hacen los monos me dijo yo he comprendido todo doctor ella yo y los monos somos un triángulo imposible mañana mismo dejaré la selva yo haciendo un movimiento como de tirar mi madre muerta a sus pies le dije continuamos la próxima noche 94 es la primera vez en 15 años en España que voy adelantado a la realidad ya tengo en el banco un kilo de mierda que me cobrarán recién dentro de 20 días esto me digo más que un paso es un salto al vacío de lo desconocido sin lugar a dudas habrá poema habrá concepto si consigo mantener esa condición de adelantado otros dos años más alcanzaría otra dimensión una nueva escritura recorrerá el planeta noche 95 quiero el poder de haberte transformado y no el dominio sobre los efectos de tu transformación entonces no me quieres dijo ella cuando se iba para no volver noche 96 toda virtud encarnada nadie sabe a quien le conviene eso trabajar el lenguaje para sobrevivir como seres del lenguaje noche 97 si puedo eso no el resto es relativamente fácil no fue ningún dolor fue una luz un camino vulgar una luz sencilla el resto así grande como se ve lo hice todo yo mismo noche noche 98 y después de haber una iluminación que puede haber una ayuda porque yo estoy viendo una serie de extraterrestres que dicen que los grandes hombres fueron tocados por extraterrestres que si no no podían haber sí pero yo lo reconozco yo una vez tuve un contacto contacto muy suyente yo estaba jugando a eso que se jugaba entre varias personas y apareció el nombre W de extraterrestres y me puse a conversar con él al día siguiente noticia mundial que el carbonero y sol que era donde yo vivía había estado toda la noche un plato volador parado arriba de nuestra casa mientras nosotros hablábamos con W que fue el que me dictó la patria del poeta yo escribí el número uno la patria del poeta son siete poemas yo había escrito el número uno y ahí W me dictó los seis por más restantes por eso que creer no es la palabra porque creer trae la fe ¿no? pero yo estoy seguro que es verdad lo de las adopciones ¿no? que de vez en cuando se van a un terráqueo para estudiarlo y que la tierra los humanos somos un experimento extraterrestre es decir por eso que de vez en cuando hay alguien tocado para que mejore para que el ser humano mejore ¿no? ¿no? ¿de las mutaciones en el humano entonces? claro claro sí no ellos dicen que sí que no hay evolución que de vez en cuando hay un contacto extraterrestre que son civilizaciones que lo llevan como cien mil años dicen cien mil años si hubiera extraterrestre estarían cien mil años adelantados a nosotros ¿eh? está bien que la gente este piensa esas cosas ¿no? después por ejemplo hay hay cosas hay trazados de de agricultura que no no son humanos están estudiando después en el Machu Picchu hay a ocho mil metros de altura siete mil no sé cuatro mil que se yo hay un un dibujo de un cohete espacial eso no lo hicieron los mayas ni los incas o sí pero al ver al ver el objeto lo dibujaron puede ser claro que pensarse yo en general en la vida común soy muy poco narcisista a pesar de que parezco un fanfarro en el sentido de que cualquier cosa que me dicen yo la pienso no tengo nada en la cabeza porque yo no puedo ser muy narcisista más me tengo que defender ¿no? entonces yo creo que puede haber habido contactos entre extraterrestres ¿no? que hay un libro negro que se llama de Estados Unidos donde están todas las historias de los aviadores con los platos voladores la escondido no lo puede ver nadie eso ¿no? los grandes investigadores del asunto saben que existe eso después por ejemplo hubo una experiencia creo que soviética de 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 pensamiento a pensamiento digamos mandaron a una a una a una chica soviética al espacio y la comunicación era ¿cómo? ¿telepatía? mental sí bueno y después el triángulo de las Bermudas que se hunde en los barros lo que se yo no era porquería que estudié tratando de escribir no pude escribir nada porque era tan emocionante ese ser humano ¿no? que ¿para qué no vas a escribir? se hundían los barcos que se yo entonces lo que pasaba era que se rompían las comunicaciones entonces los barcos los que estaban no podían comunicar lo que estaba pasando entonces se inventó la transmisión mental para hablar con los barcos en el triángulo de las Bermudas y descendieron los los fracasos digamos los hundimientos no que la mente humana todavía se desconoce yo siempre digo si a vos te rompen el cerebro nosotros tenemos dos cerebros ¿no? un cerebro partió por la mitad de un lado funciona en todas las ocasiones de otro lado no funciona pero si por cualquier manera te dan un golpe en la cabeza y te dejan tarado resulta que ayudándote empieza a funcionar el otro cerebro quiere decir que hay un cerebro muerto en nosotros pero porque nosotros queremos porque también podíamos ejercitar mientras no funciona el cerebro los ejercicios los ejercicios serían más rápidos digamos ¿no? que hay un ser despreciado por el ser va que amenaza lo ve a nivel global ¿no? se matan unos a otros por la comida se matan unos a otros por el dinero se matan unos a otros por la mujer ¿no? siempre hay un ser humano que mata a otros por algo ¿no? los el homo sapien destruyó a los negros que en realidad eran los inteligentes ¿ustedes sabían eso? no, no lo sabían claro los negros explica los negros eran muy inteligentes muy inteligentes pero los dos tenían armas el homo sapien había inventado armas entonces terminaron los negros no quedó uno y nosotros somos el héroe del homo sapien no de los somos una bestia ¿no? igual que los españoles pero no pero ¿saben cuál es la historia nuestra en España? ¿cuáles son nuestros antecedores los unos? somos bárbaros ¿no? bueno también tuvimos que luchar contra ellos pero somos bárbaros vale la ideología árabe no la sostienen los árabes la sostiene España España es el que tiene más hábitos y costumbres de árabes que los árabes que no echamos a los árabes de España ahora me acordé de una frase que leí en las islas de Tenerife ahí creo que dice fuera godos de España ¿no? ¿cómo es? ¿cómo es? que ellos llamaban a los españoles vos son los bárbaros no son se también conquistaron las islas ¿cómo? que las islas fueron conquistadas igual que América ¿qué dicen? que las islas fueron conquistadas igual que América igual que América exactamente por eso que nosotros no creemos nada ¿no? bueno muy bien chao terminamos esta para empezar la cien que si no acaba después porque la guantale noche de poesía amor y psicoanálisis estamos abastecidos hasta el cuello o abríamos nuevos mercados o empezábamos alguna guerra o nuestros productos acumulados nos aplastaban noche lee 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 de nuevo de poesía amor y psicoanálisis estábamos abastecidos hasta el cuello o abríamos nuevos mercados o empezábamos alguna guerra o nuestros productos acumulados nos aplastaban noche 99 la guerra no tiene víctimas humanas aunque se cuenten por millones lo que cae en una guerra son páginas escritas pensamientos el próximo día por la sien por la sien por la tienda muy bien a diferencia de los otros libros este libro escrito día a día con lo que iba pasando con lo que iba descubriendo con lo que tiene ese valor ¿no? valor agregado sería aquí estuvieron Mendizábal Óscar Mendizábal a las 8 y media cumpliste año la semana pasada qué bárbaro cumplir año te comiste el asadito que siempre me mandas a comer a mí a ver si te comes alguno que dijo estoy de acuerdo maestro de épocas remotas han mejorado la raza terrestre con genética alienígena viste también estuvo Cruz estuvo Jacintia Daniel de Colombia Ana María Barreta el inventor de las armas de Alemania Nazi que después fue a Norteamérica y generó la bombatómica qué sé yo a ver cómo era que se llama ese dicen que fue que fue inducido por los santos de terrestre que había que probar